Música Bueno, mi nombre es Julián Fernández, yo trabajo como especialista de producto para flexo y color para Escograffix. Música En nuestra participación en Infoflex 2017, ESCO soporta o apoya todas las actividades de la FTA, estamos en todos los eventos de la FTA, siempre tratamos de tener una participación activa, colaboramos tanto en la parte de organización, cuando es necesario crear las sesiones y ellos nos necesitan, como también siempre promoviendo a nuestros clientes a participar de ella, a presentar sus trabajos y también a ser presentadores y a contar sus novedades. Nuestras expectativas con respecto a la feria, hemos presentado un producto nuevo que se llama XPS Cristal, que es una expositora plana, que es la primera que trabaja exponiendo frente y dorso con luz LED y ella ganó el premio de innovación del año. Entonces tenemos altas expectativas con respecto a eso, también tenemos expectativas como siempre en la parte de gama expandida, con nuestra solución de Equinox, que tiene mucha difusión, que ganó también un premio de innovación el año pasado. Y como siempre los clientes interesados en la parte de automatización, automatización es una de las herramientas que nosotros le dedicamos más investigación y desarrollo. Dentro de las novedades que estamos promoviendo, está la expositora y el nuevo CDI que se llama Cristal, es una solución que básicamente lo que tiende es a, o sea fue diseñada con suplir las necesidades del mercado que recibíamos de nuestros clientes, que son de automatizar el proceso, o sea poder hacerlo más rápido y con menos partes que tengan que ser operadas o touch points, ¿no es cierto? Y también hacerlo de más alta consistencia y calidad, eso es a lo que tiene nuestra solución de grabado de placas, que es un CDI que se puede automatizar con la expositora XPS, que es la que comentaba que ganó el premio. Luego en la parte de automatización y RIPs, también tenemos una suite nueva de Imagine Engine y Automation Engine, que va a estar siendo presentada a mitad de año. América Latina, como siempre es un mercado muy importante para ESCO, siempre es un mercado que, digamos de una manera bastante interesante, siempre se lanza primero en cualquier desarrollo tecnológico que planteemos. Tenemos muy buena influencia o aceptación de parte de los clientes, con clientes de muchísimos años que desde que era Barco Graphics, antes de Ceresco, y siempre las innovaciones que presentamos tienen una mayor recepción en América Latina que luego posteriormente en América del Norte, ¿no? Esa es una situación bastante interesante, siendo que el mercado tal vez individual de cada país no es tan alto, pero sí, por supuesto, hay mercados muy, muy grandes como el de México, Brasil, Colombia, ¿cierto? Argentina, mercados que atendemos de manera directa. Tenemos presencia en México y en Brasil, y nosotros estamos pronosticando un crecimiento al menos del 5% para la región América Latina para este año. ¡Gracias!